en navidad también se estrenan chicles pero que no entonces o sea que voy a estar como como la ve como la deis y que desde chiquita empezaron a comer chicle para que no les diera el aliento los clásicos salvadores flores cuando ya sabes cuando saben cuando saben que es navidad y que va a encontrar los bichos y que le van a decir venito a la navidad puros clores y andar más cano todo el día por si me besa por mi abrazo y por si se pasa no porque como como es que se traga se traga la acera así que huele también pues entonces como decía hola grabando yo al menos recuerdo que en tiempo de navidad a mi mamá en el caso de nosotros le tocaba le tocaba muy difícil porque bueno mi papá era el tiempo que más trabajaba cuando era la época de los colchones como que la gente proponía también comprar hasta colchones de algodón para estrenar o no sé pero la cosa que en el tiempo de navidad me acuerdo que papá trabaja prácticamente turnos de 24 horas seguidas no llegaba la semana como por una o dos a la casa por una o dos semanas porque le tocaba pesadísimo jornada completa dormía en donde trabajaba y y dormir un par de horas y se levantaba otra vez y así verdad para la que comiéramos el estreno era 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 secundario lo que el trabajo normal pues pero pero la cosa que a la hora del estreno ya con llegar al 24 me recuerdo que nosotros no teníamos todavía nada que estrenar o sea lo que era nada va pero al final como que mi mamá como que quizás se compadecía y decía le voy a comprar aunque sea algo barato a estos bichos porque ella éramos cinco imagínense imagínense y todos pequeños entonces al final lo que tocaba era irse a meter al centro el mero 24 el mero 24 y la yo se limpio de salvador sabe que ir a meter al centro o no cada vez usted no ha ido en el mercado ella va a llamar los moles entonces me acuerdo que nos íbamos a meter al centro de san salvador a comprar pantalones de los que venden así en los puestos de ropa que hay así en la orilla de la acera que no ropa nueva pero es de la más barata que puede haber por ejemplo un pantalón un pantalón en ese tiempo valía aquí me acuerdo yo como 10 colones quizás que vendría haciendo como 10 15 por allá andaban los pantalones jeans hija que venía correspondiendo a dos dólares más o menos a un dólar unos 52 dólares y con ganas de vender en cuanto a los 10 10 colones lo menos entonces pero cuando era otro tiempo pues no era como estaba de cara la vida hoy que ya hoy nos dimos cuenta como está de caro todito entonces mi estreno era un pantalón casi siempre un pantalón jeans ya sea azul o negro y una camiseta de las blancas que usaba así como la cana el sapo pero blanca 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 que esa esa camisa esa camiseta blanca de algodón valían como dos colones me parece por ahí así andaban como 50 centavos en este tiempo así como dos coras una cora por ahí así que eran no me acuerdo que si tres por diez la daban algo así valían la camiseta esa pero ya con suerte alcanzaba para una camiseta así como la que anda franklin quizás más o menos como la que anda julio algo así que tal vez valía como unos cinco colones pero entonces llegábamos llegábamos pero nos íbamos a comprar eso y nos íbamos a comprar la verdura que para que tal vez mamá podía hacer un pollo guisado cualquier cosa o panes con pollo no cueste no o sea sí sí pero no más lo que encontrábamos botado lo que o tal vez conseguíamos un poquito para para comprarlo los fulminantes que habían antes las chispas del diablo se llamaba yo también alababa ya que me acuerdo alababa llenaba porque yo vivía eran chorros eran chorros públicos eran chorros públicos que estaba en el pasaje había un chorro y de ese chorro iban en con cántaro a llenar toda la gente la no la colonia pero si todo el pasaje varias personas 25 centavos le pagaban a 25 centavos el viaje llenamos un barrio carraba a 12 ya eran como 250 de color más o menos y ya con esa cosita así es como podía comprar uno los cuetes para 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 reventar yo mi camisa de que estrené como cuando tenía unos 10 años alguna de bocú bien me acuerdas la camiseta yo me acuerdo de una pasaje que me pasó aquí en cara sucia porque como yo cuando estaba bien chiquitita este vivía en el zapoteva entonces me acuerdo que un mero 24 fuimos a comprar los estrenos con mi mamá y toda la cosa entonces vino mi mamá y se subió al bus y yo también me subía bien chiquitita y como antes a bueno ahora salen los de atrás los pasajeros que van atrás salen por una puerta de este lado va pero antes no antes salía por la puerta de atrás de la gran fortuna así va entonces me acuerdo que mi mamá me subió a mi y ella se subió y dejó los comprados allí entonces vino y me dice si te vas me dice si el bus arranca decirle que me espera y me decía vaya de esto yo sí le tengo bien chiquitita y yo iba hasta el mercado y si no nunca regresaba y lo más duro es cuando el bus encendía a mí una llorazón a mí una vez me pasó eso porque mi mamá me dijo mi abuelita me dijo vaya me dijo te vas a estar aquí me dijo y cuando venga el bus le decís al del bus que te espere hasta que yo venga y yo como voy a hacer eso mi mamá se fue para el mercado venga suave que dije a comprar su café y entonces y yo va a deber y va a deber que y el bus ya ya se había ido y luego venía otro y yo decía santo dios y yo como le digo a tu señora porque yo pequeña pues y mi mamá nunca que venía no yo voy a dejar a mi mamá y me voy a ir desde así porque yo pensaba un montón de cosas hasta pedir ayuda iba iba yo para que me estuvieran las cosas y irme yo solidad a mi mamá es que fíjate que uno cuando le dice te vas a estar aquí y el señor que no estábamos hablando de navidad pues y la suya pero en navidad vaya hagamos una cosa cada uno de ustedes va a contar la historia más triste que le tocó vivir en navidad es que estás hablando de sí que le digo que vamos a contar cada uno pero la reiniciamos por favor cree que necesita pues cree que necesita entonces actualización sería por favor a ver papá vaya o mejor dicho el que tenga una historia triste que le gusta compartir ustedes sirena cuenta la historia más triste va aunque sea repetida pero cuenta la historia de aquella de tus hijas de él de él la misma como la llena si de todos los años vuela por chilo lo te dice eso yo nunca he contado una historia de no que dice que aburre con lo mismo dice vaya sirena dele pues vaya la historia más triste que le ha tocado vivir en una navidad en tiempos de pobreza lo más triste es cuando un hijo te pide comida y no tengas que darle y ver que aquella persona tiene como darle y no no te comparten o como pues por ejemplo vaya en el tiempo de navidad para 31 de diciembre fue el día más triste porque para esa fecha mataron a mi amiga y más triste porque en esos tiempos pues estaba separada yo con mi padre y mis hijas recién separada no ya tenía ya tenía tiempo pero en esos tiempos de navidad fue cuando mis hijas necesitaban un bocadito y yo no tenía como darle tres hijas tres hijas y pues mi mamá no tenía tampoco mi papá tampoco y yo pues esa vez yo no le iba a hacer nada a mis hijas pero siempre Dios toca corazones y tocó el corazón de mi amiga y pues tuve como darles la comidita a ella viendo que el papá pues él disfrutando con la otra mientras mis hijas no tenían ni siquiera para comerse un bocadito de comida y eso si es duro que un hijo te pida y no tenga fondo como poder y que te diga mamá yo quiero estrenar porque uno cuando está pequeño deseamos es la más emoción ajá tenemos aquello es que uno ve que todo estrena y uno quiere también yo quiero entrenar aunque sea un vestidito aunque sea usado algo pero uno dice estrenar verdad pero no tener uno a veces como eso si es duro créanme lo que es duro y llora uno a veces con sus hijos de ver que ellos le piden yo me acuerdo que la Selena la abuela le había mandado un vestido así de segunda porque siempre a veces cuando la mandan a uno pero uno es feliz teniendo ropa así para uno nuevo y siente una felicidad cuando a uno le mandan algo así de segunda yo me sentía feliz entonces ella andaba en su vestidito así y llegó con una bolsita así ella que andaba unos sentaditos y me dice mamá que hija le dije yo yo quiero este comida yo quiero cuetes y yo no tenía como darle porque sinceramente yo no tenía que darles estudio tenía que dar eso sí que yo le di estudio a mis hijas y este pati sacó su bachillerato y todos estudiaron pues siquiera eso te dicen y